Laura es una mujer a la que no le interesa el plan de protección y se entiende. Pero Elena está dispuesta a pagar unos cuantos dólares más al mes por el plan de protección. Buenas lavadoras pueden durar muchos años, pero hasta las mejores marcas pueden fallar. Laura y Elena tuvieron fallas con sus lavadoras. A Laura le costará la reparación. Y a Elena no le costó nada. El plan de protección de Curazao puede ahorrarle no solo dinero, pero mucho tiempo. Para que estés tranquila, plan de protección. Solo en Curazao. ¡Gracias!